Me supongo que tenemos paracaídas para bajarnos acá de por un lado. Ah, mierda, Karim. Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. No hay que activar... Ah, menos de mierda. Bueno, veo en la siguiente antena. Seguí subiendo. Usa la tirolina y vea al este. La verás. La puta madre. Agarré el curso y lo quería tirar porque... ¿Vos sabés de los que no podemos subir acá? Porque iba a explotar y me exploté las manos. No lo pude largar. Ahí vive, va ahí. ¿Cómo voy a terminar si estoy muerto? No.